Hola, soy Santiago Botas de Sin Aves, y en esta ocasión quiero mostrarle una instalación muy particular. Estamos en Bayside, esto es el puerto de Miami, puerto deportivo, parte del puerto deportivo de Miami, en un restaurante, y resulta que en este lugar es evidente que hay problema con gaviotas y otras aves marinas que atacan la comida de las mesas. Entonces es por eso que se colocó, apenas llega a verse, una tanza, seguramente algo van a poder ver, porque como está lloviendo, está lloviendo un poco, hay gotas depositadas sobre la tanza. Entonces, esta trama de tanza de nylon transparente sirve para que las aves no puedan pasar, golpeen sus alas, se asusten y no vuelvan. Bueno, para más información sobre control profesional de palomas y otras aves, ingrese a www.sinaves.com.ar Gracias por ver el video.